Recibimos a un tarotista, al tarotista, uno de los parapsicólogos, Ariel Vanderoeben. ¡Nuestro tarotista! Licenciado Ariel Vanderoeben. Limpiezas energéticas, aperturas de caminos, limpiezas de hogares y locales. Tarot, especialidad de problemáticas de pareja. Te esperamos en horario comercial en la calle de Lía 1785, San Miguel. Consultas 11 55 01 42 97. Licenciado Ariel Vanderoeben. ¿Cómo estás Ariel? ¡Bienvenido! ¿Hola? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿se escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¡Fuerte y claro! ¡Bien, perfecto! ¡Ari! Anda un poco flojo la señora acá. ¡Ah, no! ¡Se te escucha bien! ¿Vos no se escuchás bien a nosotros? ¡Ariel! Tiene un poquito de delay, chicos, me parece. ¡Ah! Sí, entrecortado y con un poquito de delay. Y bueno, no importa. Nosotros vamos a saber esperar hasta que nos contestes. Perdón a la gente y los pequeños baches que puede haber, pero hay que entender que Ariel está llegando un poquito más tarde. Lo que nosotros le hablamos. ¿Ariel? ¿Ariel? ¡Hola! ¡Hola, Ariel! ¿Nos ves a todos? Lo veo a Fernando y a vos. ¡Ay, hola! ¡Ah! ¡Pobre Ariel! Bueno, a ver, toca la pantalla hacia un costado a ver si nos ves a todos, que tenemos una nueva, hay una invitada para que veamos qué podés decirle a Verónica Gordoy que está por incurrir en los medios. ¿Cómo estás? ¡Buenísimo! ¿La tenés a Vero ahí? Vero, saludalo, a ver. ¡Hola, Ariel! ¿Me escuchás? ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Mucho gusto! ¡Ariel acá! Bien, Ariel. ¿Tenés ahí tus cartas para que hagas algún poquito de futurología? Bueno, ahí está. Mira, ella se llama Verónica Gordoy. La estás viendo. ¿Qué pueden decir las cartas para ella? Que posiblemente esté con Corona en el teatro y va a ir a Miami a hacer publicidad. ¿Qué hay para ella? Decime tu fecha de nacimiento. 12 del 8 de agosto y el año también. ¡Leonina! ¡Leonina! Igual que Moria Casta. Bien. ¿El común de la gente? ¿Cómo se conoce? ¿El nombre es Verónica Gordoy? Verónica. Así con Verónica, perfecto. Verónica, sí, Vero. Bien. Acá lo que sentiste vos muchas veces, como que tu carrera, como que tu vida llegó a un techo. ¿Sí? Nada que ver, porque los techos recién los vas a empezar a abrir. ¿Qué significa esto? Que vas a tener varios techos en tu carrera. Sí, bien. Ese es el escalón a un techo nuevo y así sucesivamente. Así que, éxito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Muy lindo, muy lindo. Bien. Ariel, bueno, hoy no está normita porque tiene un problemita de salud en la espalda, nada grave. Así que estoy co-conduciendo con Cintia. Ariel, esta semana Lorna fue noticia en Intrusos. ¿Cómo va a ir Susa Lorna en la tele? Sí, la vi. Bueno, echa unas cartas para Lorna, para el programa. Era Susana Lorna, no, no. Susa Lorna TV. Susa Lorna. Susa Lorna TV. Susa Lorna TV. Bien. Acá sí ven, más o menos, la carta de los... Apoyada de un número 7. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que Lorna, desde que yo la conozco, porque yo la conozco a ellas antes que a mí. Su vida, en lo que es el espectáculo, siempre puso un ladrillito más. Pero ese ladrillito que Lorna pone no se baja. ¿Entiende? Digamos como que no fue una carrera así como ponerle combustible al avión y a 600, como siempre digo. Y en esto, pero no va a decaer. Así que, Lorna, la mejor. Bueno... Se nos va para arriba Lorna, chicos. Se nos va para arriba. Y menos mal que la tenemos de amiga y que la queremos y que nos quiere, así que yo me le prendo a Lorna. Lo que hablábamos de los amigos en el ambiente, ¿viste? Ariel, las cartas para Cintia. Yo siempre digo, el ambiente de usted, de los amigos, contado con los dedos de una mano. Totalmente. Ariel, las cartas para Cintia. Mira, hoy está co-conduciendo conmigo. La verdad que estoy sorprendido. Lo hace como una profesional. ¿Tiene futuro profesional en conducción, Cintia? Vamos a ver. Vamos a ver. No, chicos, la edad no hay necesidad de decirla. ¿Qué es esto? 24, 24 años. Claro. Yo lo que te diría, ¿sí? Acá tenés una disputa con vos misma, ¿sí? Vos pensás muchas veces que tu vida es el día a día, ¿sí? Nada que ver. Tenés que empezar a ponerte metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Ahí tu vida va a ser como una transformación dentro del espectáculo. Pero te la tenés que creer más. Ponerte en una postura. Y esto ha jodido que te lo diga un día espiritual. Primera yo, segunda yo y tercera yo. No queda otra. Bien. Perfecto. Perfecto. Para Fernanda, ¿qué hay? ¿Compear más a Moria? Claro. Yo mismo. La nombrabo bastante hoy. ¿Qué hay para Fernanda? ¿Hay algún amor oculto en la vida de ella que no nos dice nada? Trabajo y plata. ¿Vos a averiguar algo? Amor y bueno, perdón. ¿Cómo lo hable, Fernanda? Trabajo y plata. A mí me gusta escarbar sobre el amor. ¿Te parece, Fer? Bueno, dale. ¿Cuál fue el tiempo de tu última pareja estable? Ah, y hace 20 años que apareció un corajudo en mi vida nunca más. Mirá, acá hay el 22, ¿sí? El 22, como yo siempre digo, múltiplo de 11. El 11, cuando está en el lado positivo de la vida, es una carta maestra, es un número maestro. Sucede todo lo contrario cuando está en el lado negativo, todo tiende a caer. O sea, el 22, lo tenés en la parte derecha de tu vida. ¿Qué significa? Que va a llegar una persona a tu vida que al principio no te va a gustar. Porque lo vas a ver demasiado para vos. Es muy lindo. Tanto por dentro como por fuera. Pero ¿qué pasa? Vos en el amor, de alguna manera u otra, siempre te tocó perder. ¿Entendés? Entonces vas a decir, guau, ¿qué me ves? Pero te vas a enamorar más de la parte interna que externa de esta persona. Y vas a vivir eso que prácticamente nunca viviste, el amor a la vida. ¡Ay! ¡Qué lindas cartas! Hoy estamos todos positivos. Un violín le pongamos. Me encantó, me encantó. Muy linda tirada. Qué linda. Por favor. Y ahora algo para Alejandro. Algo para Ale ahora, claro. Como productor. Ya que lo nombraban esta semana en América en Intrusos. ¿Cómo viene la parte como productor, el crecimiento como productor de nuestro productor? Como profesional de Alejandro Macías. Claro. Tildose. Se tildó. No pudo. Sí, justo cuando le preguntaban a Alejandro que está teniendo un gran año. Un gran año. Famosísimos cada vez para arriba. Ahí está. A ver, ahí volvió. Vimos en... Bien. Las dos cartas tenemos un 104. 104. Si hacemos algo de numerología, la 5. ¿Sí? La casa 5 en tu éxito. ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿Qué? Hola. Ahí se fue. Se le cayó la conexión. Se le corta, pobre. Pobrecito, se cayó, se cayó, se cayó. Tiene que volver porque ya tenemos otros... Ahí viene. ¿Escuchan? Ahí está, dale, dale. Sí. Acá estamos. Tenés el éxito, pero recordá que la palabra éxito, sí, es por través del diccionario únicamente. Yo no lo escuché bien. ¿Vos lo escuchaste bien, Cintia? Sí, que la palabra éxito solamente figura en el diccionario. Y entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir? Que tiene que trabajar para el éxito. El éxito lo tiene. Va a ser mucho más complejo. Yo trabajo un montón. Está bien, pero que no va a venir así tan fácil y llegar de arriba, sino que hay que esforzarse siempre un poquito más para poder llegar hasta ahí. Claro, que no tengo que cortar la racha de trabajo. ¿Me entiendes? Exacto. Nadie se va a regalar nada. Exactamente. Todo siempre sus programas. Lo entendí y es eso lo que estoy haciendo. Desde que arranqué con Famosísimos me propuse a no cortar. Lo dije, ahora no cortamos. Seguimos, 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 seguimos. Es la forma. A ver, Fernanda Salomón, ¿qué pregunta tiene? Bueno, estás preparado para algo muy grande. Las casas 5 son las casas del éxito. Las casas 5 y las casas 7. ¿Sí? O sea, que estás en un escalón muy importante. Ponerle como que estás en una escalera que no para. Y prema la arriba. Mira qué lindo. La mecánica, la escalera mecánica. Y para el programa famosísimo, ¿qué le depara a las cartas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué tiempo hace que está el programa? Y así día Zoom, ¿hace cuántos meses que estamos? Bueno, a través de Zoom, a través de Zoom desde el 2 de agosto. El programa existe de antes, pero con este sistema, desde el 2 de agosto, que para mí es un renacer, el verdadero renacer de famosísimo. No va mal, pero habría que cambiarle el horario. Y el horario que sale un poco más temprano, es más éxito todavía. Bueno, lo vamos a poner a Ariel a editar. Pero en medio de las 10, es las 9, ponele. Prime time, mientras la gente cena. Claro, pero tenemos prime time. Mirá, tenemos prime time en la semana, lo tenemos. Hoy sábado salimos 9 y media. Y domingo estamos saliendo a las 22, más o menos. Muchos horarios tenemos ahora en la semana. Somos un abanico de posibilidades. Tengo el honor de que me haya... Porque una cosa es invitar a gente importante y que te digan que sí. Eso ya está bárbaro. Pero otra cosa, que te llamen artistas como Tormenta. Me llamó y me dijo, Alejandro, te pido, ¿me podés hacer un favor? Sí, le digo, ¿qué sucede? Me encantaría que en tu programa me hagas una nota a mí, a la hija de Tarragó Rosa. Unas cantantes excelentes, porque están por hacer unas presentaciones ahora en noviembre. Así que la semana que viene las tengo divididas en dos programas. A Tormenta con grandes cantantes que quieren estar en este programa, chicos. Ellas nos eligieron. Y para mí... El jueves vamos a estar, ¿no? ¿Eh? El jueves vamos a estar con Tormenta y con estas cantantes tan importantes. El jueves y el sábado. Y el domingo que viene. Jueves, sábado y domingo. Ariel, oíme. Ariel. Uy, Ariel está congelado. Y con estas palabras y predicciones de Ariel, el programa se terminó, pero, Cintia, como mañana, seguimos con Famosísimos. Vamos a volver a tener acá a Verónica y a Ariel le pedimos que se quede, que mañana esté con nosotros un ratito más. ¿Estamos? Sí, por favor, que nos quedaron un par de cosas por preguntarle a Vero, que no llegamos. Nunca nos alcanza el programa, siempre nos queda corto, ¿viste? Tenemos tanto para ofrecerle a la gente que nunca llegamos a explayarnos del todo como queremos. Así que, bienvenidos sean mañana en el programa del domingo. Y con Ariel ahí congelado, cerramos este sábado, Cintia, este sábado, Cintia Serain, que viene la conducción, Cintia, ¿eh? Ay, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hacer la co-conducción con vos, para mí es un desafío porque nunca lo hice. La verdad que me siento muy cómoda haciéndolo hoy y me encanta que haya funcionado mi humilde labor. Gracias a todos como siempre, gracias a todos como siempre a nuestro hermoso panel, que no es ningún chiquitaje nuestro panel, ya te diste cuenta, ¿no? Tenemos un alto panel acompañándonos y los esperamos mañana domingo para seguir con más Famosísimos. Mañana domingo que lo tenemos, mañana domingo que lo tenemos a Pablo Carrasco. Vero, mañana estás con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Un besito a todos. Esto ha sido Famosísimos. Encantada. Y nos despedimos de vos. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Chau. Licenciado Ariel Van der Weyven. Limpiezas energéticas, aperturas de caminos, limpiezas de hogares y locales, tarot, especialidades y problemáticas de pareja. Te esperamos en horario comercial en la calle de Lía 1785. San Miguel, consultas 11-55-01-4297. Licenciado Ariel Van der Weyven. Voy a vivir por siempre, voy a aprender a volar. Ven, conquistaré a la gente y todos me admirarán. Ven, voy a volar hasta el cielo como una estrella de luz. Ven, voy a vivir por siempre. Vamos, recuerda, quiero. Recuerda.